Música Dentro de la Reserva Natural en la que nos encontramos, en las riberas de Castro Nuño, vamos a realizar diversas actuaciones. Actuaremos en el área de conservación de la Reserva, eliminando vegetación que ha ido creciendo durante el año y que impide poder disfrutar de la senda a sus visitantes. Bueno, pues aquí particularmente estamos desbrozando, abriendo un poquito los caminos y limpiando un poquito todo de las malezas que sale de la mala hierba. Música El programa de colaboración entre la Caixa y Fundación Patrimonio Natural tiene como objetivos, primero, conservación de los espacios naturales, mejora de la accesibilidad de los elementos de uso público, inserción de personas en riesgo de exclusión. Podemos dar oportunidad a personas que de otra forma no tendrían fácil encontrar un trabajo, ya sean personas con discapacidad o personas en riesgo de exclusión social. Estoy en la naturaleza y a mí la naturaleza me gusta mucho, te abren mucho los pulmones, te sientes como bastante libre y bueno, no hay tanto ruido de coche, ni de ciudades, ni mucho menos, te encuentras pues como un pájaro libre. Música Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa. Música 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 Música